Bueno, vamos a hacer una práctica de laboratorio en un lugar más o menos improvisado, ya que no estamos en el laboratorio, y vamos a ver cómo se haría la disección de un pez. Esto es una caballa, 65 céntimos en Mercadona, o sea que es muy baratillo. Lo primero que hay que hacer en cualquier disección siempre es fijarnos en la anatomía externa, porque cuando cortemos algo luego no vamos a saber a lo mejor dónde estaba o dónde había salido. Externamente vemos que tiene un orificio debajo, solo, y luego pues la boca, la boca viene siendo la boca, vamos a ver si le abre, la boca, que no quiere abrir, empezamos bien, esto suele ser lo más fácil, la boca, que tenemos que abrirle, y hay otra abertura que es esta de aquí, que ahora veremos que hay una escama grande, que ya veremos que va a comunicar con la boca, y debajo pues van a estar las branquias. Vale, entonces anatomía externa, boca, los ojos, ojos lobulares, esta escama, que está en la cabeza, grande, que comunica con la boca, se llama opérculo, y debajo vamos a encontrar las branquias que ahora vemos aquí, que ahora vemos aquí, ¿vale? Aquí están las branquias, los arcos branquiales, ahora al quitar las podemos ver con un poco más de detalle. Las aletas, pues tiene aquí una aleta dorsal, otra detrás, aquí una pectoral, y las pélvicas pues están muy reducidas, casi no se ven. Las aletas, al contrario de lo que la gente piensa, no les sirven para nadar, el pez se impulsa con la aleta caudal, con la de la cola, las demás son para orientarse. No se ve muy bien, pero aquí, siguiendo esta línea que estoy marcando, estaría la línea lateral. La línea lateral de los peces es un canal interno, tapado por una línea de escamas, que a veces se puede ver con más facilidad, que tiene una serie de células receptoras, mecanorreceptoras, con la cual puede detectar las corrientes, las vibraciones que transmiten el agua, por un lado o por otro, y así identificar, por ejemplo, que se acerca algo o que vas a chocar con algo, ¿vale? Bueno, antes de hacer ninguna incisión, vamos a ver la comunicación. Bueno, aquí esto son unas pinzas normales, unas tijeras, un cúter que luego le puedas tirar la cuchilla, porque va a oler un poco mal, las tijeras y eso se pueden lavar, ¿vale? Si yo meto las tijeras por la boca, como vemos por aquí, puede salir por la cavidad del opérculo. Esto es porque están conectadas ya que el agua entra por la boca, sale por aquí, y al salir por aquí, baña las branquias, vamos a cortar el opérculo, lo primero, ¿vale? Baña las branquias y ahí es donde se realiza el intercambio de gases, como todo el mundo sabe. Branquias vamos a tener varios grupos, ¿vale? Hay cinco pares de arcos branquiales que tienen un arco aquí, cartilaginoso, y luego muchas laminillas, muchísimas, que son de color rojo, aquí no es muy rojo, porque hace más tiempo que abandono el agua, porque están muy vascularizadas, ¿vale? Bien, externamente es lo que podemos ver. Vamos a hacer una incisión, y es importante ver dónde la hacemos, pues para ver la anatomía interna. De aquí para atrás, todo va a ser músculo, ¿eh? Todo lo que son las vísceras, el sistema digestivo, excretor, la vejiga natatoria, reproductor, todo, 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 pues va a estar en esta zona de aquí, ¿vale? Y la incisión vamos a empezar a hacerla por detrás de este agujerito que vemos aquí, que hace de todo, de ano y de lo que quieras, ¿vale? Porque es el único que tiene. Bien. Aquí podemos cortar sin miedo, ya que aquí atrás solo hay músculo, ¿vale? Luego ya pues habrá que tener un poquito más de cuidado. Va a venir por aquí la primera incisión. Tiene que notarse que cortamos las costillas, ¿vale? Y aquí, cuidadito, vamos a ir mirando para ver si nos vamos a cargar algo más importante, que luego sea irreparable. Vamos a ver. Clic. Bien, todavía no hemos llegado. Como las tijeras son de punta redonda, siempre es más fácil ir profundizando hasta que nos encontremos con las espinas de las cotillas, que van a estar por ahí abajo. Y con cuidadito hay que hacer crack. Ya notamos crack, crack, crack. Estamos cortando huesos. Recordemos que es un pez óseo, por lo tanto tiene un esqueleto de hueso. Vale. Al cortar ya esto, vamos a separar, vamos a separar lo que viene siendo el... Vamos a ver, ahí está. Aquí. Vamos a ir con cuidadito. Vale. Esto ya dependiendo de cómo haya sido tratado el pez, pues puede estar un poco más roto, un poco menos roto. Vamos a ver la suerte que tenemos. Pues la mala suerte, no lo sé. Vamos a ver qué se vaya viendo. Nos podemos salir. Bueno, vamos a ver qué podemos ver aquí. Vale, para empezar, la vejiga natatoria, pues, se había explotado. ¿Vale? Aquí tenemos un poquito la bolsita. La vejiga natatoria es una una bolsa llena de aire que le ayuda a mantener la flotabilidad porque disminuye la densidad. ¿Vale? Y suele estar en esta posición y si el pez no ha sufrido golpes o traumatismos y pues se puede ver aquí llena de aire, aquí quedará un poquito. Es bastante fino. ¿Vale? Como ven, casi todo está en la parte inferior. ¿Vale? Entonces, bajamos esto. Con cuidadito, hay que ir quitando las membranas que cubren un poquito pues todo el sistema digestivo y todo lo que hay ahí. Recuerden que aquí debajo iba a estar el ano, o sea, que va a desembocar aquí. Es importante al hacer una disección que no cortemos enseguida las cosas porque luego no sabemos con qué estaban unidas. ¿Vale? Entonces, primero hay que identificar y luego a lo mejor pues ya podemos quitar. ¿Vale? Lo más grande que como vemos al separar un poquito comunica con el final va a ser el digestivo. ¿Vale? Entonces, el digestivo, como todo el mundo sabe, pues tiene que ir de la boca pues hacia atrás. Entonces, tenemos que ver dónde empieza y dónde acaba. ¿Vale? Con cuidadito abrimos un poquito más por aquí. ¿Vale? Esto que se va separando. Y ya vamos viendo alguna cosa más. Todo esto va a ser el tubo digestivo, casi todo. ¿Vale? Que tiene su esófago, perdón, su esófago, su intestino, que sería la parte final, ¿no? Y el estómago, que simplemente es un ensanchamiento del intestino, que va a ser todo esto. En este caso, pues todavía tiene alimento dentro, ¿no? Y tiene tubos ciegos laterales, que serían estos de aquí, ¿vale? Que comunican con el estómago. ¿Vale? Aquí tenemos pues una, algo que comunica con la parte, está comunicado con el, con el digestivo. pues podemos imaginarnos que tiene que ser, pues, que es lo que comunica con el digestivo, es el hígado, perdón, ¿no? Y aquí vemos una cosita roja, no sé si se verá bien, ya luego lo comprobaré, ¿eh? Que tiene aquí una parte blanca, ¿eh? Esto de aquí va a ser el corazón. El corazón es muy pequeñito y está situado en esta parte. ¿Vale? Como todo el mundo sabe, a estas alturas, el corazón de un pez es un corazón que tiene dos cavidades, una aurícula y un ventrículo. Es un corazón con dos cavidades y presenta una circulación en la que no hay mezcla de de sangre venosa con sangre arterial, ¿no? Aquí tenemos, ¿vale? ventrículo y aurícula, ¿vale? Sigue un ciclo, ¿vale? Y del corazón la sangre va a los pulmones, perdón, a las branquias, que tenía que decir y luego ya se reparte al resto del cuerpo y vuelve, ¿no? Pues la sangre que llega al corazón es la sangre menos oxigenada de todas, sale, pasa por las branquias que es toda esta zona y luego ya se reparte a la cabeza y al resto de los órganos. Si abrimos con cuidadito el corazón, bueno, esta parte de arriba sería la aurícula, que es esto más blanquecino y la parte más grande el ventrículo. Si lo cortamos, pues se puede, aquí no se verá muy bien, pero vamos, se puede comprobar que es una, que está hueco, ¿vale? Aquí entre que es oscuro y tengo unos guantes negros pues se ve poco, pero aquí lo tenemos, ¿vale? Corazón, medio ventrículo, seno auricular. Aquí se ven mejor los arcos branquiales, ¿vale? Tenemos ahí los cinco y vamos a intentar con cuidadito separar pues todo lo que ve siendo el digestivo para ver si podemos ver el riñón y el reproductor. En este caso, las gónadas, el aparato reproductor, las gónadas que es donde se forman los gametos, si el animal no está en época reproductora pues suelen estar muy reducidas y al revés, cuando está en época reproductora pues están mucho más desarrolladas y se puede y se puede ver con mucha más facilidad. Vamos a ver si nos rompo esto. Ahí está. Bien, no sé qué tal será estar viviendo, ya lo he dicho antes, esperemos que mejor. Esto de hacerlo en la terraza pues es porque siempre hay alguien que protesta a ver con razón, que puede decir oye, que huele mal, que no sé qué. Yo me he puesto unos guantes para dar ideas, pero vamos, esto es un pez, no es... Ya está, se ha comprado una pescadería pero la gente se lo come. Vale. ¿Dónde desembocarían las gónadas? Pues también desembocarían en el... Ah, no, en la cloaca. Porque eso no tiene una abertura que hemos dicho antes. ¿No? ¿Dónde desembocaría el riñón? Pues en el mismo sitio, todo va al mismo sitio. Pues por ejemplo, esto que tenemos aquí, ¿vale? Que va a comunicar con el final pues van a ser las gónadas. ¿Vale? Esto, todo esto es el digestivo, ¿vale? Estos son los ciegos intestinales, este es el hígado, ¿vale? Hígado, ciegos intestinales, digestivo, y aquí, aquí, y no vemos mucho más. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer una pequeña incisión en el ojo. ¿Vale? El ojo es un ojo como el de todos los vertebrados, un ojo en cámara, quiere decir que es un globular, solo lo tienen los vertebrados y los cefalópodos. ¿Vale? Y en el interior del ojo, pues, como en el nuestro, lo que pasa es que en otra forma encontramos pues el humor vitro, el humor acuoso, que es este liquidillo así que está saliendo, y el cristalino. El cristalino es una lente, en este caso como vemos aquí, esférica, ¿vale? Ligeramente elástica, que es la que utiliza el ojo para enfocar la imagen, la luz que llega en la retina, ¿vale? En este caso es una pequeña esferita, en nuestro caso tiene forma más bien discoidal. Y el sistema nervioso central, que es reducido, estaría formado por la médula que va por dentro de la columna, que es todo esto, aquí está la columna, ¿vale? Y el encéfalo, el encéfalo en un pez es muy pequeño. Vamos a ver si no me lo cargo porque estas tijeras no son las mejores para estas cosas, pero, vamos, no es que estén tan mal, no me voy a cagar yo de las tijeras. Vamos a ver si podemos llegar, me parece que que muy bien no se va a ver. Bueno, más o menos, he quitado la cáscara del principio, aquí tendríamos la bóveda cramial, es muy pequeñita, ¿vale? En comparación con el tamaño del animal, me refiero, ¿vale? Proporcionalmente es una cosa pequeña. Y eso que está saliendo y que parece una cochinada pues sería el encéfalo, ¿vale? No, lo he podido hacer de una manera un poquito más suave, pero bueno, aquí es donde lo tenemos, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto ha sido un ejemplo que nosotros podemos luego repetir en casa. Recuerden, la caballa calidad-precio o tamaño-precio es lo más adecuado, se ve bastante bien, ¿no? Y es muy baratillo. Unas tijeras que luego lavas, unas pinzas que luego lavas, una cuchilla que luego tiras, unos guantes si es necesario, yo aquí he puesto pues unos folios debajo y unas fundillas que tenía ya usadas, un plastiquito, se mete todo en una bolsa y patatín, patatán. Disección de una caballa.